¿Qué valoración hace el Gobierno regional de la UTIC de la Comunidad de Madrid? Muchas gracias, señoría. Tiene la palabra el señor consejero para su contestación. Gracias, señor presidente. La valoración que hace el Gobierno regional del funcionamiento de la Unidad de Trastorno de Intuidad de Género es que funciona correctamente. Muchas gracias, señor consejero. Tiene la palabra la señora Delgado. Bueno, podría esperar esa respuesta. El funcionamiento será bueno, pero la protección de los datos de los pacientes da vergüenza ajena por no decir otra cosa. Antes que nada, quisiera agradecer la presencia en este Pleno de presidentes y presidentas de colectivos transexuales de Madrid, así como el de la FELGTB. De igual manera, se encuentra entre nosotros y nosotros en este Pleno propios afectados que se han visto reconocidos en sus nombres y en sus cirugías realizadas desde la intolerable filtración de datos de las y los pacientes transexuales de la Comunidad de Madrid, con el agravante añadido de ser utilizados para mayores carnios de un colectivo ya de por sí vapuleado en todas las discriminaciones posibles. ¿No han aparecido en una papelera? No, señorías, no. Han sido sustraídos a propósito para mayores carnios, desde la maldad y con clara intencionalidad de dañar. Aquí ha habido una malísima gestión de la sanidad madrileña, donde se han producido uno o varios delitos contemplados en los artículos 197, 198 y 199 del Código Penal, así como el 6, 7, 8 y 9 de la Ley Orgánica de Protección de Datos y de las normas reguladoras de los derechos de los pacientes del Sistema Nacional de Salud y de la Comunidad de Madrid, además de la violación de la Ley 3 del 2007. Tal es el estado de pánico que muchos ni se atreven a denunciar por miedo a represalias. Pero ha habido una persona valiente y otra, que hace poco me lo acaba de comunicar, que así lo ha hecho. Desde aquí las felicito. Sí, señores, desde aquí las felicito porque la historia de la humanidad nos dice que los grandes avances vienen de la mano de mujeres y hombres con coraje. Pero la sanidad madrileña es la encargada por ley de tutelar estos historiares clínicos. Por lo tanto, es culpable y dolosa en la figura de invigilantes. Y tiene la obligación de promover que el Servicio de Salud abra una investigación y determina las posibles responsabilidades internas, además de cómo pedir a la Fiscalía que actúe de oficio contra la Comisión del Delito de Revelación y Secretos y Vulneración de la Intimidad, así como a la Agencia de Protección de Datos. Porque, señorías, o a mí se me escapa algo, o aquí hay una situación demasiado evidente que se pasa por alto. Hay una filtración de datos y una entrega a don Manuel Morillo, que este, a su vez, los hace de acceso público en un blog llamado Religión y Libertad, que manda tela. Pues entonces, ¿por qué la Fiscalía no actúa y la Policía no interroga a quién los ha difundido? Y además, que este desvele, ¿quién se los ha entregado? Señoría, lo voy a ir terminando, por favor. Voy a ir terminando, señor Presidente. Pero, ¿se pueden imaginar ustedes que esto hubiese sucedido con los datos de pacientes de cáncer, sida o psiquiátrico? Si eso hubiese sido así, los mantos del escándalo ya se hubiesen rajado en dos. Pero hablamos de lo que hablamos, de personas transexuales. Y la conciencia de culpa dolosa es escasa por no decir ausente. Voy terminando, señor Presidente. Y nada más gráfico, esto que os voy a contar. En otra webulta de Internet, donde algunos de sus participantes portan espásticas en sus avatares, han pedido que se vuelvan a poner los datos. Y la respuesta ha sido esta. Ojo, que es muy interesante. Que de momento no los van a poner mientras el tema esté caliente. Mientras el tema esté caliente. Que los datos están a buen recaudo para cuando hagan falta. ¿Qué medidas han tomado y qué medidas piensan tomar a partir de ahora la Comunidad de Madrid? Muchas gracias. Señoría, tiene la palabra el señor Consejero. Señor Consejero. Gracias, señor Presidente. Su señoría me pregunta por el funcionamiento de la Unidad de Trastornos de Identidad de Género del Hospital Universitario de La Paz. Permítame que empiece mi respuesta diciendo lo que usted no ha dicho. Y es que funciona muy bien que sus profesionales prestan un servicio excepcionalmente bueno, que trabajan muy bien, como el conjunto de los profesionales médicos, enfermeras y todo lo demás de la sanidad madrileña. Señoría, hace pocos días se conoció, conocimos que una página web estaba difundiendo datos personales de pacientes atendidos en esa unidad. De manera que lo que hicimos inmediatamente con fecha 19 de enero, no hoy, sino hace bastantes días, 19 de enero, es abrir una investigación interna, una información con carácter reservado, porque en efecto, los datos de los pacientes son confidenciales y nadie tiene derecho a difundirlos de ninguna manera. Y quiero subrayar ante esta cámara que estamos haciendo lo que corresponde hacer a la administración con el fin de aclarar el origen de la filtración de esos datos. Y de, por supuesto, si de la información recabada se deduce algún tipo de negligencia administrativa, se abrirá el correspondiente expediente distincionario. Si lo que de ahí se deriva son comportamientos que puedan tener encaje en algún tipo penal, daremos conocimiento al fiscal. No me tiran ni explicaciones con grandes voces sobre lo que hace la fiscalía, porque es quien es la fecha, quien es la fiscal general del Estado, el señor Conde Puntido. Luego, nadie de los que estamos aquí, señoría, nadie. La seguridad de los datos de los pacientes, la confidencialidad de la información clínica es evidente, que siempre y en todos los casos debe ser respetada, en este caso, por supuesto, como cualquier otro al máximo. Muchas gracias, señor consejero.